El pronóstico del tiempo El reporte climático En ORT Noticias Muy buenos días a toda la audiencia de ORT Noticias Muy buen día Claudia Vázquez, te saludo con mucho gusto Ya estamos de regreso con la primera edición Y listos y preparados con el reporte del pronóstico Totalmente actualizado para que usted se siga manteniendo al tanto De las condiciones del tiempo para el día de hoy De aquí en la capital tenemos una temperatura de 24 grados centígrados El día de hoy esperaremos un cielo parcialmente nublado En este momento hay pronóstico de chubascos dispersos para la capital Y pues bueno, esperaremos lluvia en las próximas horas Desde aquí como aproximadamente las 9 de la mañana Estaremos esperando precipitaciones en algunas partes de la capital Y pero conforme vayan pasando las horas El pronóstico es que se vaya despejando el cielo Y que salga el sol Pero puede pasar esto O también puede pasar que se nuble Y continúe un poquito lluvioso Pero es muy probable Según los pronósticos A que más adelante se vaya despejando el cielo La temperatura máxima que estaremos alcanzando Será de 37 grados centígrados La mínima de 23 Y para mañana hay pronóstico de precipitación Tormentas eléctricas dispersas Temperatura bastante alta Aunque esperaremos lluvia Hará mucho calor Máxima de 39 grados Mínima de 21 El jueves también esperaremos precipitación Tormentas eléctricas dispersas Pero el jueves no hará tanto calor Descenderá la temperatura ligeramente Tendremos una máxima de 29 grados Mínima de 16 Viernes y sábado esperaremos cielo soleado Temperatura bastante cálida El viernes máxima de 35 Mínima de 21 Y el sábado máxima de 37 Mínima de 22 En resumen Miércoles y jueves nos espera lluvia El jueves desciende la temperatura Viernes y sábado Cielo soleado y despejado Y temperatura bastante cálida ¿Y qué le parece? Si ya hacemos un recorrido por todo el estado Y nos vamos al norte de Tamaulipas En Nuevo Laredo 26 grados la temperatura en esta mañana Parcialmente nublado el cielo para hoy Máxima de 37 grados Mínima de 23 La lluvia descartada por completo Para el día de hoy en Nuevo Laredo En Reynosa 26 grados la temperatura en esta mañana Cielo nublado para el día de hoy Temperatura máxima de 36 grados Mínima de 24 La lluvia también se descarta Para el día de hoy en Reynosa En Matamoros la temperatura en esta mañana Perdón Es de 26 grados centígrados Cielo totalmente nublado Esperaremos para el día de hoy Temperatura máxima de 34 grados La mínima será de 25 Y muy escasa posibilidad de lluvia El día de hoy para Matamoros En San Fernando 26 grados la temperatura en esta mañana También esperaremos un cielo totalmente nublado para hoy 36 grados la temperatura máxima La mínima será de 24 La lluvia descartada por completo Para el día de hoy en San Fernando En Abasolo la temperatura en esta mañana 24 grados centígrados Cielo soleado y despejado Esperaremos para el día de hoy Temperatura máxima de 39 grados Mínima de 23 Descartada la lluvia para el día de hoy en Abasolo En Jiménez la temperatura en esta mañana 24 grados Cielo soleado y despejado para hoy Máxima de 39 grados Mínima de 23 La posibilidad de lluvia Muy escasa para el día de hoy en el municipio de Jiménez En El Mante La temperatura en esta mañana es de 24 grados centígrados Cielo soleado y despejado Se pronostica para el día de hoy Temperatura calurosa máxima de 38 grados Mínima de 23 Y se descarta la lluvia el día de hoy Para la región cañera En Tampico la temperatura se mantiene igual 25 grados centígrados Cielo soleado y despejado Se pronostica para hoy Temperatura máxima de 31 grados Mínima de 25 Muy escasa posibilidad de lluvia El día de hoy para Tampico En González 24 grados la temperatura en esta mañana Cielo parcialmente nublado para el día de hoy La temperatura máxima será de 36 grados Mínima de 24 La lluvia descartada para el día de hoy En Ocampo 23 grados la temperatura en esta mañana Cielo soleado y despejado para el día de hoy Máxima de 37 grados Mínima de 21 La lluvia descartada por completo Para el municipio de Ocampo En Miquihuana 16 grados la temperatura en esta mañana Esperaremos tormentas dispersas para esta región Temperatura máxima de 28 grados Mínima de 14 Altas posibilidades de caída de agua En Miquihuana el día de hoy En Bustamante la temperatura en esta mañana 17 grados centígrados También se esperan tormentas dispersas para hoy 30 grados la máxima 14 la mínima 40% la posibilidad de precipitación para Bustamante En Palmillas 18 grados la temperatura en esta mañana Esperaremos tormentas dispersas para el día de hoy La máxima será de 32 grados Mínima de 16 40% la posibilidad de precipitación el día de hoy Para Palmillas En Tula la temperatura en esta mañana 18 grados centígrados Tormentas dispersas esperaremos para el día de hoy La temperatura máxima será de 29 grados Mínima de 13 40% la posibilidad de precipitación para el día de hoy En el municipio de Tula En Jaumave la temperatura en esta mañana 22 grados centígrados Tormentas dispersas esperaremos para el día de hoy La máxima será de 35 grados Mínima de 19 La posibilidad de precipitación en un 40% para el día de hoy En Yera la temperatura en esta mañana es de 23 grados Mayormente soleado el cielo para el día de hoy Temperatura máxima de 37 grados Mínima de 22 Escasa posibilidad de lluvia el día de hoy para Yera En Jicotenca el 24 grados La temperatura en esta mañana cambió muy drásticamente el pronóstico Porque se esperan tormentas dispersas el día de hoy Temperatura máxima de 38 grados Mínima de 24 Altas posibilidades de precipitación el día de hoy para Jicotenca En Gómez Farías la temperatura en esta mañana 23 grados Cielo soleado y despejado se pronostica para el día de hoy Máxima de 37 grados Mínima de 21 La posibilidad de lluvia muy escasa para el día de hoy en Gómez Farías En Antiguo y Nuevo Morelos la temperatura en esta mañana 23 grados centígrados Cielo soleado y despejado esperaremos para el día de hoy La máxima será de 37 grados Mínima de 22 La lluvia descartada por completo para ambos municipios el día de hoy En Casas 24 grados la temperatura en esta mañana Mayormente soleado el cielo para el día de hoy Máxima de 37 grados La mínima será de 24 Y la posibilidad de lluvia en un 20% para el día de hoy en el municipio de Casas En Sotolamarina 25 grados la temperatura en esta mañana Cielo soleado para el día de hoy Máxima de 38 grados Mínima de 23 La lluvia descartada por completo para el día de hoy En Padilla la temperatura en esta mañana 24 grados Mayormente soleado el cielo para el día de hoy Temperatura máxima de 38 grados Mínima de 23 Pocas posibilidades de lluvia el día de hoy para el municipio de Padilla En Villagrán la temperatura en esta mañana es de 26 grados centígrados Tormentas dispersas esperaremos para el día de hoy La máxima será de 35 grados Mínima de 24 Altas posibilidades de lluvia el día de hoy para Villagrán En Güemes la temperatura en esta mañana es de 26 grados centígrados Se pronostican chubascos dispersos para esta región Temperatura máxima de 38 grados Mínima de 24 La posibilidad de lluvia 50% para el día de hoy en Güemes En el municipio de Hidalgo 27 grados la temperatura en esta mañana Tormentas dispersas esperaremos para el día de hoy La máxima será de 36 grados Mínima de 24 Altas posibilidades de precipitación el día de hoy Para el municipio de Hidalgo Y por último en San Carlos la temperatura se mantiene igual 21 grados centígrados Mayormente soleado al cielo para el día de hoy Temperatura máxima de 35 grados Mínima de 21 Y la lluvia descartada por completo para el municipio de San Carlos Son las 8.51 minutos y muy rápidamente le doy cuenta de lo que dice el pronóstico meteorológico general Y para el día de hoy se espera que el sistema frontal número 57 Se extienda con características de estacionario y en etapa de disipación Sobre el norte de la península de Yucatán Manteniendo interacción con un canal de baja presión En el sureste del país que originará lluvias puntuales fuertes en Chiapas Y chubascos en Yucatán y Quintana Roo Por otro lado continuará extendida una línea seca sobre Coahuila E interaccionará con un canal de baja presión en el interior del país Condiciones que generarán lluvias e intervalos de chubascos En estados del norte y centro de México Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas Rachas de viento y posibles granizadas Y el pronóstico para el Golfo de México La región que nos corresponde Cielo nublado por la tarde con lluvias e intervalos de chubascos En Tamaulipas y Veracruz Así como lluvias aisladas en Tabasco Mismas que estarán acompañadas de descargas eléctricas Viento fuerte y caída de granizo Ambiente caluroso y viento del sureste De 15 a 30 kilómetros por hora en la región Con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas 8,52 minutos La temperatura aquí en la capital 24 grados centígrados en estos momentos Hay pronóstico de chubascos dispersos para la capital Pero se espera que se vaya despejando el cielo Conforme pasen las horas La temperatura máxima será de 37 grados Mínima de 23 Hasta aquí el reporte del pronóstico Usted ya se encuentra bien enterado acerca de las condiciones del tiempo Para el día de hoy Y ya es momento de continuar con más de la primera edición de ORT Noticias Con Claudia Vázquez Muy buenos días, Claudia Gracias, buenos días Lorena Torres Ahí tiene usted las condiciones del clima para las próximas horas Son las 8, 8.53 minutos Y vamos al reporte de Juan José Hernández Gracias